Adolis, García, Honronio y ahora comparte con Otani el liderazgo desde Molques en las mayores. En tanto, tres lanzadores cubanos tuvieron buenas actuaciones en la jornada. De esto y más a continuación. Recuerda suscribirte y darle a la campanita. Saj Remilla empujó a Elvis Andrews con la carrera de la ventaja en una jugada que requirió del video para validarse y los medias blancas de Chicago remontaron con tres anotaciones en el octavo episodio para superar 7 por 6 a los Rangers de Texas. Andrews aportó también un honrón solitario y totalizó tres impulsadas. El dominicano Eloy Jiménez conectó un cuadrangular de dos carreras por Chicago que ganó apenas por tercera vez en 10 compromisos y puso fin a una seguidilla de tres victorias de Texas. El cubano de los vigilantes Adolis García disparó en el cuarto capítulo su bambinazo 16 de la campaña con el que se apuntó además su remolque 58 para compartir con Shohei Otani el liderazgo en empujadas en todas las grandes ligas. El batazo de García rompió una sequía de 12 juegos, la segunda racha más larga que ha pasado sin conectar un honrón esta temporada. El de este martes fue su cuarto juego consecutivo cruzando el plato y ahora totaliza 53 anotadas en la presente contienda encabezando a los cubanos en ese departamento. Después de batear 27 honrones en 156 juegos la temporada pasada, Adolis está en camino de superar ese número en 2023 con 16 honrones en 72 partidos. Por los medias blancas, el cubano Luis Robert entró al partido en el séptimo inning como jardinero central y en el octavo recibió boleto para luego anotar impulsado por un sencillo de Elvis Andrews. En 72 compromisos, Robert promedió 262. Yasmany Grandal, por su parte, batió un único indiscutible en el octavo episodio y luego fue sustituido por un corredor. Antes del hit, el cubano había fallado en tres oportunidades con el madero. Spencer Strider repartió nueve ponches en C-Ginnings y los bravos de Atlanta se impusieron 4 por 2 a los locales Phillies. Austin Grilly y Matt Olson dispararon sendos vuelas cercas para apoyar la labor de Strider. Los bravos visitaron Philadelphia por primera ocasión desde la serie divisional de la Liga Nacional que marcó el comienzo de una gran post-temporada de los Pines. El cubano Raizel Iglesias toleró una carrera en el noveno inning producto de un doble y un sencillo, pero ponchó a Kyle Schwarzer para conseguir su décimo rescate y liderar a los cubanos en juegos salvados. El Pinedo tiene un promedio de carreras limpias de 4.34 en 18 entradas y dos tercios lanzadas esta temporada. Daniel Lynch toleró un hit en siete innings para llevarse su primer triunfo en casi 11 meses y los reales de Kansas City vencieron una por cero a los Tigres de Detroit. Kansas City había perdido 12 de 13 duelos. Mark Beatty, quien cumplió su primera apertura por los reales, empujó la única carrera del encuentro mediante un doblete en la sexta entrada. Scott Barlow consiguió su octavo salvamento. El holguinero Harold D. Chapman, también con el conjunto de Kansas City, trabajó el octavo episodio y aunque no toleró anotaciones, tuvo complicaciones al llenársele las bases producto de tres boletos. En la entrada, abanicó a un rival para sumar 45 ponches en la campaña. El cubano Dairon Blanco se envasó en par de oportunidades, una por pelotazo en el segundo capítulo y otra por sencillo en el cuarto. Se tomó además un ponche en el desafío. Su averaje es de 263 en ocho partidos con los reales. Por los Tigres, el pinero Andy Ibáñez, tercer madero y jardinero derecho, batió un hit en cuatro turnos. En 43 duelos, promedia 231. Marcus Struman contuvo a los piratas a cinco imparables en siete magníficas entradas para que los cachorros de Chicago vencieran al tambaleante conjunto de Pittsburgh 4 por 0. Struman ponchó a cinco, además de ceder un boleto y no permitir que los piratas colocaran un corredor en la tercera almohadilla. Ganó por séptima apertura consecutiva. Solamente utilizó 97 lanzamientos para sacar 21 outs, mejorando su efectividad a 2.28 con la que encabeza la Liga Nacional. El cubano Joan Oviedo cargó con la derrota en el octavo revés consecutivo de los piratas. Aunque perdió, el habanero lanzó bien este martes, limitando a Chicago a dos anotaciones en seis entradas, pero los piratas no pudieron brindarle apoyo ofensivo. Toleró además cinco hits, uno de ellos Hong Kong sin conceder boletos y ponchó a tres. Fue otro gran esfuerzo de Oviedo, quien permitió dos carreras o menos en seis de sus últimas ocho aberturas. Aaron Hicks disparó un home run y totalizó cuatro empujadas por los Orioles de Baltimore que se impusieron 8 por 6 a los Rays de Tampa Bay pese a casi dilapidar una ventaja de siete carreras. El venezolano Anthony Santander y Ryan O'Hare conectaron también bolas cercas, mientras que Kyle Braddish aceptó cuatro imparables y dos carreras en cinco innings por los Orioles, quienes se acercaron a cuatro juegos de los Rays, líderes divisionales. Por el conjunto vencedor, el cubano Jenier Cano salió a lanzar cuando habían dos out del séptimo capítulo y las bases estaban limpias, y a pesar de permitir un sencillo, liquidó la entrada después con un roletazo por segunda. En el octavo dominó los primeros dos contrarios que enfrentó y luego concedió un boleto antes de ser sustituido por otro pitcher. Por los Rays, Yandy Díaz empujó a carrera en el sexto inning al conectar un indiscutible por el jardín derecho. En ese mismo episodio pisó home después. Para el villacareño fue su remolque 37 de la temporada y la notada 46. En el encuentro se tomó de más par de ponches. Yandy promedia para 300 en 62 duelos. Randy a dos arenas falló en cuatro turnos, incluyendo dos veces por la vía de los strikes. Solo en una ocasión accedió a la inicial y fue por pelotazo. En otros partidos de la jornada con participación cubana, Jorge Soler se fue de 4-0 con un ponche, en tanto Yuli Gurriel también falló en cuatro turnos del juego que perdieron los Marlins de Miami 2-0 ante los Azulejos de Toronto. En el duelo que ganaron los guardianes de Cleveland 3-2 a los atléticos de Oakland, Alemdis Díaz batió un doble en cuatro turnos. Para el cubano fue su séptimo viangular de la campaña. Por otra parte, el cienfueguero José Abreu, quinto madero e inicialista de los astros, estuvo de 4-1 con tres ponches en la victoria del conjunto de Houston 4-2 sobre los Mets de Nueva York. En el desafío que ganaron los cerveceros de Milwaukee 7-5 a los cascabeles de Arizona, Lourdes Gurriel Jr. fue dominado en sus cuatro presentaciones en el cajón de bateo, incluyendo un ponche. Su averaje es de 276. Mientras, en el triunfo de los Doyers de Los Ángeles sobre los angelinos de la misma ciudad con marcador de 2-0, el habanero Miguel Vargas se fue de 4-0 batiendo como quinto de la alineación.